Muy buenas a todos, vamos a estudiar en esta ocasión el diagrama eléctrico de Airbus. Es un Airbus de un Mercedes Clase C. Bueno, vamos a dedicarnos en este vídeo a ver los distintos componentes, vamos a ver la ubicación o implantación sobre el vehículo, vamos a ver también un poquito las averías más frecuentes, los códigos de averías y algunas nociones básicas sobre la intervención en el circuito de Airbus. Comenzamos. Lo primero que observamos en nuestro esquema es que en la parte superior se encuentran las líneas de positivo, positivo de batería y positivo de contacto 15, la parte inferior pues se encuentra negativo de batería. Entre arriba y abajo pues se ubican los distintos componentes. En el centro está el módulo de control del sistema de seguridad pasiva, el módulo de Airbus y bueno, ya se conectan todos los sensores y actuadores. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. Empezando por el módulo de control, el calculador de Airbus, pues bueno, va a ser alimentado, vamos a ver si puedo enseñarlo, es por aquí arriba con 30 y con 15 a través de los distintos relés de la caja de fusibles y distintos fusibles, pues alimentan por ejemplo aquí en el terminal 1 con un cablecito de color negro rojo y otro de aquí con rosa negro. Y por la parte inferior, bueno, vemos que también recibe varios cables con negativo marrón blanco y este de aquí es también marrón gris o marrón verde. Bueno, el caso marrón gris. El caso es que se alimenta con positivo o negativo, el módulo de control y este a su vez va a recibir las señales de los sensores y va a mandar la detonación o activar los actuadores. Vamos a ver primero los distintos sensores. Venga, pues aparte de los sensores, que incluye el módulo de control, calculador de Airbus, sensores de impacto lateral, de deceleración. Tenemos el sensor de detección de asiento ocupado del pasajero, la esterilla, la clásica esterilla y luego pues los interruptores de hebilla, de cinturón de seguridad. Bueno, como que se ha puesto el conductor, en este caso el conductor o el pasajero, si se han puesto el cinturón o no. Y luego, bueno, aunque aquí dice módulo de control de Airbus lateral, pasajero y conductor, son sensores de impacto lateral, tanto derecha o izquierda. ¿Más sensores? Pues no, no tiene más sensores en este circuito, no observo ningún sensor más. Vamos a ver ahora los actuadores, que sí que tiene bastantes. Los sacos, los airbus, vamos a ver. Este de aquí es el airbus de cortina del lado del conductor, airbus de cortina del lado del pasajero, airbus lateral del conductor, del pasajero y luego los airbus laterales trasero derecho y trasero izquierdo. ¿Qué más tenemos? Tenemos este de aquí, que es el airbus del pasajero, a ver, airbus del pasajero, del salpicadero. La primera etapa, son airbus de dos etapas. Este sería la segunda etapa. Si bajamos, a ver si podemos mover esto. Tenemos aquí otros actuadores, que son los solenoides de reposacabezas del asiento del pasajero y del asiento del conductor. Son reposacabezas activos, que bueno, cuando se detecta choque por detrás, lanza el reposacabezas hacia la cabeza del conductor o del pasajero. Antiguamente eran pirotécnicos, ahora son motores paso a paso o simplemente electroimanes. Y ahora ya sí que tenemos aquí pretensores de cinturón de seguridad pasajero, del conductor y bueno, los traseros derecho y trasero izquierdo. Nos queda por ver como sensores, perdón, como actuadores, el airbus de volante, que es de dos etapas. Primera etapa, segunda etapa, y esto es el interruptor. Bueno, esto no tiene nada que ver con el sistema de airbus. No tiene para desconexión, no he visto, no tiene, en este caso no hay interruptores de desconexión del airbus del acompañante. Bueno, esos son básicamente los actuadores que dispone este sistema de airbus. Vamos a ver alguna cosita más. Todavía quedan bastantes cosas por ver, pero bueno, vamos a ver alguna cosilla más. Vemos que hay comunicación entre el módulo de control del sistema del módulo de airbus, con el módulo de control multifuncional, y este a través de, a ver que lo haga más grande, se vea claro, a través de bambus, estas dos líneas de aquí, y el conector de bus de datos, hay comunicación con el testigo de desactivación de airbus de pasajeros. Es decir que puede estar desactivado. No sé cómo lo hacen, si es que automáticamente, si no hay pasajeros, pues se enciende el testigo, porque en otros sistemas se coloca un interruptor aquí, en las líneas, y simplemente, pues bueno, se pone una resistencia y ya está. Vale, también hay comunicación con el cuadro de instrumentos, tableros de instrumentos, donde está el testigo de airbus que indicaría que ahí habería o no. Más cositas de interés por aquí, pues vamos a ver, que he visto antes. Sí, bueno, hay aquí otra unidad de control de los módulos de control de los reposacabezas activos, y bueno, también, por supuesto, los anillos o la espiral de conexión de los airbus y del circuito de classo, puede llevar, bueno, esta es opcional, si lleva el módulo de control de funciones en la columna de dirección, pues irá instalado y si no, pues utilizará simplemente estas líneas de aquí. Vale, con esta espiral o con esta otra en función de las opciones del equipamiento. Esto es lo de la control de funciones del volante, otra unidad de control que entra en funcionamiento en este sistema, y aquí hay otra, que es la de módulo de control multifuncional 2, bueno, que ha controlado relés también. Vamos a ver, bueno, yo diría que, en fin, sin profundizar mucho o más bien nada, esto sería el esquema de un airbus antiguo, es un Mercedes clase C, 180, y bien, vale, está bastante completo para la época, está muy, muy completito. Vamos a ver ahora un pequeño sketch de vídeo donde vemos la implantación de todos estos sistemas. Venga, este sería el diagrama de implantación de los componentes sobre el vehículo, vamos a echarle un vistazo, tiene, pues nada, si está lo lógico, lo típico, airbus del acompañante, sería esto, esto de aquí sería el airbus del conductor, voy a ampliarlo, a ver si puedo ampliarlo, lo vemos un poquito más grande, tenemos el dispositivo de cortina hinchable, el airbus de cortinilla, bueno, este es el airbus lateral, y este es el lateral del trasero del lado izquierdo, trasero del lado derecho, y el otro es el delantero del lado derecho. ¿Qué más tenemos? Tenemos el dispositivo, estos sí son los de cortina hinchables, el del lado izquierdo y el del lado derecho. Luego, por otro lado, tenemos los pretensores de pirotécnicos, lógicamente, del carrete, tanto en un lado como en el otro asiento, ¿vale? Y tenemos también, bueno, por seguir, el ascensor de impactos y sensor de impacto lateral, y este es otro pretensor pirotécnico, ¿vale? Que estaría ubicado aquí para los asientos traseros. Por aquí abajo tenemos también pirotécnico para asientos traseros, otro sensor de impacto lateral, lado derecho, de carrete, la esterilla, está aquí ubicada, ¿vale? Esterilla de asiento ocupado y el calculador, la unidad de control de airbag, que está, bueno, pues aquí en el centro del vehículo, más o menos donde está el centro de gravedad del vehículo. Esto es todo en cuanto a implantación. Faltan, faltan muchos componentes, pero, bueno, tampoco es plan de poner a verlos todos. Continuamos, vamos a ver algo de códigos de avería. En cuanto a la implantación de la toma de diagnóstico, el OBD, OBD2, pues lo tenemos aquí debajo del volante, se abre esta tapita y aparece el conector con los 16 terminales del OBD. En lo referente a los códigos de avería, pues hay un sinfín de averías, pero, bueno, decir dos cositas simplemente. Los B0 son códigos de avería interno del fabricante, B0, C0 y U0, estos no están normalizados. Y luego ya los B1, B2, B3, etcétera, ya sí que están normalizados. Si nos fijamos, la gran mayoría de las averías, pues no sé, por ver alguno, la B1004, airwater conductor fase 1, cortocircuito a masa, cableado, espiral, conexión de airwater conductor, vale. Esta es la causa probable y este es el nombre de la avería. Bueno, lo que quería decir, la gran mayoría de las averías se dan en problemas de cableado, vale, cableado, cableado que va por debajo de los asientos para los pirotécnicos, o cableado de, el cableado de la espiral se corta, bueno, tanto girar el volante al final termina cortándose. Y la otra, el otro gran grupo de averías es el relacionado con la unidad de control, módulo de control, sistema de seguridad pasiva, error de programación, programación incorrecta o avería interna, vale. Básicamente en esos dos grupos de averías, aquí está, módulo de sistema de seguridad pasiva y avería interna, vale. Hay un sinfín. Esos dos grupos de averías son los más típicos, sobre todo la rotura del cableado, en alguno de sus puntos. Pues esto ha sido todo, espero os sirva para estudiar el circuito de airbag, pues bueno, conocer los componentes, los sensores actuadores que lo componen y nada más. Espero también que explotéis mucho airbag y que lo disfrutéis. Nos vemos en el siguiente vídeo.